La Cooperativa Agraria de Servicios Ambientales de Madre de Dios nace el 7 de octubre del año pasado. Y nosotros nos unimos entre concesionarios, ya no organizaciones, sino concesionarios de diferentes áreas, castañeros, conservadores de turismo, de madereros, todos los que tenemos que ver con la protección de los bosques. Entonces, ¿y por qué? Porque el que nos va a comprar el carbono nos dice organícense, júntense, juntos yo les voy a comprar el carbono. Entonces, nos hemos juntado y de ahí empezamos con el proyecto. Al día de hoy ya tenemos todos los documentos legales, todo en orden la empresa, con todas nuestras cuentas, en bancos, en todo, estamos a todo full. Incluso tenemos ya el contrato por firmar ya negociado, hemos negociado como cuatro veces, tenemos ya los contratos para firmar con las empresas que nos van a hacer el PDD todo el estudio. Ya estamos avanzados. El valor agregado que le estamos dando nosotros estamos desarrollando a implementar infraestructura para que los socios al momento de recolectar la castaña, recolecten una castaña orgánica que tenga un mejor nivel y pueda llegar de una forma mejor al cliente y de esa forma elevar su nivel de vida. Aparte de ello, que estamos organizando un proyecto para la ejecución y el desarrollo del proceso de la castaña. Nosotros, como nos hemos fundado con la finalidad de proteger los bosques, estamos desarrollando un proyecto para la venta de carbono de los bosques y con eso elevar el nivel de vida de nuestros concesionarios, de todos nuestros socios. Es importante porque de esa manera nosotros estamos demostrando que estamos protegiendo los bosques y esos productos estamos sacando de los bosques de una forma sostenible. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.